En Radio Universal, Bioinnova, una empresa comprometida con el medioambiente y el deporte. Dijar, correas y mangueras industriales en internet, Dijar.cl. Repuestos Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz. FreeMag, líderes en implementación de equipos para gastronomía. La Cuadrada Pizza, la única cadena 100% de la región. Somos Temuco, municipio ciudadano. Tecno Caucho, ofrece de todo para su vulcanización. Repuestos Carbén, en pleno centro de Temuco. Centero 462, Supermercados Treble, tu super vecino. Grafic Sur Temuco, presentan La Marraqueta Crujente, con Guillermo Gómez y Benjamín Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio, a un capítulo más de La Marraqueta Crujente. El podcast mañanero a esta hora en Radio Universal. Desde la capital de la región de la Araucanía, para la provincia de Cautín, para la provincia de Mayeco y para la provincia de Valdivia, a través de la 94.7 FM Radio Universal.cl y todas nuestras emisoras a lo largo y ancho de ambas regiones. Para hoy, corresponde el análisis de audios de lo que fue el partido entre Deportes Temuco y Deportes Iquique, en un encuentro que el empate fue uno de los aspectos más positivos a considerar. Ya lo conversamos ayer con Benjamín a esta hora de la jornada. Y para hoy vamos con la voz de los protagonistas. También mencionar que este fin de semana no hay fecha, no hay fecha del ascenso. Son fiestas patrias, por lo tanto la NFP no calendarizó en este fin de semana. Hablamos de viernes 15, jueves 16, viernes 17 y que la acción retoma el próximo viernes 22 con el partido entre la Universidad de Concepción frente a Deportes Temuco. También a contar del día 18 hasta el 22 hay receso de Marraqueta Crujente. Nos tomamos el receso 18 y volvemos con todo el lunes 25 para el análisis de lo que esperemos sea un buen partido en Concepción por parte de Deportes Temuco. Eso es lo primero a señalar. Lo segundo, también recordar que hay varios partidos pendientes que se comienzan a jugar esta semana, partidos pendientes por el ascenso. Hay varios. Primero, el día miércoles, es decir mañana, Cobreloa recibe a Morning a las 6 y media en el Zorro del Desierto, partido pendiente de la fecha 23. El jueves 14 de septiembre, Deportes Santa Cruz recibe a Deportes Santo Fagasta a las 6 de la tarde en el Joaquín Muñoz García, partido también válido por la fecha 23. Son esos dos encuentros los que marcan esta semana. Y el post 18 hay dos encuentros. El jueves 21, Cobreloa frente a Santa Cruz a las 6 y media de la tarde en el Zorro del Desierto, partido válido por la fecha 24. Y el miércoles 27 de septiembre, Rangers frente a Santiago Wanderers a las 3 de la tarde en Estadio por definir, partido pendiente por la fecha 23. Por lo tanto, son cuatro partidos que están pendientes, cuatro partidos también que se tienen que jugar ahora en septiembre, considerando que octubre es la ronda final. En octubre se juegan prácticamente las últimas dos fechas del campeonato, por lo tanto, dos y tres fechas si consideramos el domingo 1 de octubre. Por lo tanto, tienen que estar todos al día para no dar ventajas. Y también, si nos damos cuenta, el Cobreloa Morning, el Santa Cruz-Santofagasta, el Rangers-Santiego Wanderers y también el Cobreloa frente a Santa Cruz, todos tienen que ver con la parte alta de la tabla. Y le sumamos Cobreloa Morning, que también tiene que ver con la parte baja de la tabla. Por lo tanto, son cuatro compromisos de los que hay que estar muy atento en cuanto a su resultado. Vamos ya y entremos de lleno a los protagonistas del partido del día sábado. Tenemos Nota Gentileza de TNT Sport con Franco Ledesma, el jugador de deportes, y Quique, que fue considerado la figura del partido. Sí, sí, la verdad que nos vamos con una tristeza muy grande, porque ya teníamos los tres puntos ahí, y lamentablemente en la última jugada nos convierten, así que bueno, nos vamos con esa tristeza, porque hicimos todo para ganar el partido y queríamos dejar los tres puntos en casa. Franco, ¿qué le falta a este Deporte Siquique para abrochar estos resultados? La semana pasada fue contra Cobreloa, esta semana, con Deportes Temuco, en los últimos minutos. Sí, sí, nosotros trabajamos todo el partido, hicimos todo lo que teníamos que hacer para ganar el partido, pero bueno, lamentablemente, como te dijo, nos estuvimos muy concentrados en la última jugada, y nos convierten de pelota parada, que bueno, para nosotros es una tristeza muy grande, porque hicimos todo el desgaste en el partido. Franco, van a tener que ir a buscar opción ahora, en la próxima semana, una web que vuelva al campeonato visitando a la Serena. Sí, sí, bueno, quedan cuatro finales, como dijo el colega, así que bueno, vamos a pelear hasta el final, porque nosotros también estamos en busca de ese tan loco acceso. Se puede desprender en las palabras de Ledesma, entonces, que el gol a último segundo de Yerko Urra los marcó mentalmente, ya no sacan mucho provecho en limpio de lo que fue el partido, de hecho, el cuadro de Quique jugó bien, se creó posibilidades en el arco albiverde, ya por lo tanto, este es un segundo masazo consecutivo que reciben tras el empate también frente a Cobreloa por la fecha pasada. En la otra vereda, la otra cara de la moneda, Yerko Urra, contento por el tanto personal y también por seguir en la lucha por el campeonato. Escuchamos al portero de Deportes Temuco. Sí, bueno, me tocó convertir de nuevo mi segundo gol ya en el campeonato y en un balón detenido de nuevo, así que contento por eso, contento por sostener, no perder, porque la verdad que los dos equipos estamos peleando el título y lo más importante hoy día era no perder, así que estamos contentos por llevarnos un punto y ahora tenemos que pensar ya en Udeconce. Tu sensación de este segundo gol, el anterior se lo hiciste a San Marcos. Sí, bueno, el arquero no está acostumbrado a hacer goles, bueno, este año, como te digo, me tocó dos veces, contento por eso, pero lo más importante acá es el equipo. Veníamos a ganar los tres puntos, no se pudo, pero rescatamos un puntito de nuevo en la última jugada. La próxima semana, la próxima visita también les corresponde afuera, Yerko. Sí, un duro rival que nos dejó afuera en Copachile, Udeconce, ellos están en alza, nosotros igual estamos teniendo un buen fútbol, pero hay que prepararse para eso porque cada vez que quedan menos fechas, quedan cuatro y que el título está cerca. Dos goles en el campeonato suma Yerko Urra, una producción para ser portero bastante importante, solo le faltaría tirar penales, ojo, ya lo hizo en la definición con Guachipato por Copachile. Escuchemos ahora las declaraciones de Román Cuello, el entrenador de deportes Temuco. Partamos con el gol precisamente de Yerko Urra y el análisis del empate 1-1. Bueno, sí, el partido fue bien lo que esperábamos. Un equipo difícil en un estadio lleno que también hace su trabajo, con jugadores con mucho juego aéreo, o sea, hay una diferencia de talla en los jugadores grande, que sabíamos que podía ser un problema que podíamos tener. Bueno, en el primer corner creo que fue, ya nos convierten, y eso condiciona el partido. Yo creo que Jai Kike logra los tres puntos, estamos jugando cosas que son muy, muy importantes, entonces cuando haces el gol, también viene eso de vamos a defender lo que tenemos, y bueno, y nosotros creo que hicimos el trabajo como para poder por lo menos llevarnos un punto. A partir del gol, y yo creo que del minuto 20, del primer tiempo más o menos, ya siento que dominamos bastante el juego en el segundo tiempo más. También tiene que ver con esto, ¿no? De que ellos cedían espacio porque ya tenían el gol. Y bueno, y al final, Yerko, como otras veces, los goles muy parecidos, dos jugadores centro-corner, jugadores que son muy difíciles de marcar por su altura y su corpulencia, gol. Y bueno, a los dos nos quita puntos, a los dos equipos. Ninguno lo doy a lo que esperábamos. Pero, claro que nosotros, por cómo se da el partido, y por llevarnos un punto de este lugar, tampoco nos vamos tan tristes, claramente. Se queda más con el punto ganado que con los dos perdidos Román Cuello. Sobre la capacidad que tiene Deportes Temuco, de a pesar de no tener un plantel extenso, un plantel largo, de arreglársela con las figuras que tiene, tras la salida, por ejemplo, del Zombie, el papel destacado que tuvo Germán Estigarribia, también la aparición en el segundo tiempo de Óscar Salinas. Esto responde Román Cuello. Sí, sí. Bueno, que además el gol viene en una falta que le hacen a Estigarribia, ¿no? Sí, nosotros habitualmente ponemos a Núñez y a Estigarribia a pie cambiado para que puedan ir por dentro, ocupar carriles interiores, tienen los dos buen remate y gol. Pero lo que estábamos viendo es, bueno, primero que el Zombie esta semana no entrenó en toda la semana porque estaba con una lesión muscular ahí chica, pero entonces sabíamos que no iba a aguantar y lo que nos daba Germán abierto por izquierda es que con pie a favor nos daba más profundidad para llegar con más gente al área. Entonces podíamos, ese pase que abriera para un posible centro podría ser más adelante en la cancha porque él con pie a favor no necesitaba venir para adentro. Entonces nos dio más profundidad, amplitud en profundidad. Y bueno, y ahí terminamos de hundirlo un poco más. También ya Navarrete estaba cansado y pusimos también a Nicol Hueque que nos daba también amplitud por el otro lado. Entonces podíamos cargar con dos por fuera y meter cuatro adentro. Es difícil de marcar. Nosotros lo podíamos hacer porque al ir perdiendo no había mucho más para perder. Y Quique lo que le pasaba era que ya hundía a todo su equipo porque ya tenía lo que había venido a buscar. Entonces estos trámites se dan así. Es claro de que si hubiéramos ido empatando quizás esos no eran los cambios. Hubiéramos planteado un partido un poquito más equilibrado al final. Pero bueno, es lo que tiene y tenemos jugadores como para abrir la cancha o ir por dentro. Tenemos esas variantes. Lo que destaco de Estigarría es que no está haciendo tantos goles pero le aporta muchísimo al equipo. Usted lo vio bien. Claro, el que hace el gol se lleva las luces. Pero hace un trabajo defensivo extraordinario. Genera situaciones, genera faltas como la de hoy. Aguanta la pelota, se entrega 100% al equipo y bueno, lo felicito por haberlo visto porque no todo el mundo ve los jugadores cuando no están en el flash. Así que comparto su apreciación. En esa estoy con cuello. Estigarría no se ha caracterizado esta temporada por la capacidad goleadora pero sí ha sido un punto importante en varios partidos en Deportes Temuco y sobre todo el del día sábado tras la ausencia, por ejemplo, del Zombie por la punta izquierda extremo de la cancha en el cual le convierte en la falta que canjea por gol, ¿no es cierto? El cabezazo de Yerko Urra. Se le consulta también a Román Cuello sobre el hecho de que va a pelear hasta la última fecha por el título. Se lo toma con calma, con relajo y se va a ir viendo con el correr de las fechas. Además, esto responde el entrenador uruguayo de Deportes Temuco. No, la ilusión es pelear por el campeonato como Iquique, como todos los que estamos ahí. Yo creo que estamos todos cerca, estamos todos con un nivel muy parecido. Todos ganamos y perdemos puntos. El campeonato está súper apretado. Así que vamos, después veremos, pero vamos por todos. Entonces, sosteniendo la idea de Román Cuello, tiene que ganar en Concepción. El viernes 22 a las 6 de la tarde. Tiene que ganar Temuco para primero colocarse en carrera, seguir por el título. Segundo, y no habíamos considerado el tema del partido pendiente de Antofagasta el jueves 14. Ojo que si vamos a lo que dice la tabla de posiciones, en estos momentos, Antofagasta tiene dos puntos de ventaja sobre Temuco e Iquique. Por lo tanto, el partido que jueguen en Santa Cruz va a ser importante. Un triunfo de Antofagasta en Santa Cruz lo deja con 48 a 5 de los segundos, por lo tanto, Deportes Temuco va a estar más presionado. Un traspié de Antofagasta en Santa Cruz, un empate, ya 46, o un triunfo de Santa Cruz, que es complejo por el nivel de juego que ha mostrado el cuadro, el cuadro Guaso, pero dejaría a Antofagasta con 45, 46 puntos. Si es con 46, si es un empate, Temuco tiene que ganarle a lo de Conce para seguir, ¿no es cierto?, metiéndole presión a Antofagasta y meterle presión también a Iquique que tiene 43 y a la Serena con Wonders que tiene 41. Ya, eso es lo primero. Lo otro también, Wonders en su partido pendiente, ya, pero recordemos que ese se juega con Rangers el día, lo tenemos por acá, 27 de septiembre, entonces, no va a influir en la fecha, en la fecha 27, ya, a diferencia del de Antofagasta que sí va a influir en la fecha 27. Entonces, lo que corresponde a Temuco es ganarle a la Ude Conce, ya, y que ojalá Antofagasta empate en Santa Cruz. Está difícil porque está, está muy intratable el, el cuadro de John Armijo, pero bueno, esos son, son meros cálculos matemáticos, son meras especulaciones, al final, solo se va a poder ver cuando ruede la bolita en los partidos pendientes y también en la fecha, como le mencionábamos, 27. Finalmente, Román Cuello responde a la interrogante si lo de Yerco Urra es algo que está trabajado, que solamente se da en caso de emergencia. Esto responde el estratega de Deportes Temuco. Lo que pasa cuando el arquero sube a cabecear es que él no tiene marca directa, porque obviamente nosotros no le ponemos marca, ningún técnico dice tal toma el arquero. Cuando vos subís a casi todo el equipo a cabecear, como ahora, te van a faltar defensores, porque vos tenés alguno libre que va a la pelota y quién toma al arquero. Es muy difícil que en las últimas jugadas, eso depende mucho de los jugadores dentro del campo, que cambien la marca para tomar al arquero. Pero si se fijan, habitualmente, nadie cambia la marca, porque son momentos de mucha tensión y donde vos dejes tu marca y ese te hace el gol, es tu responsabilidad. Cambia el arquero como no tiene marca, asignada de quién es responsabilidad. Y la verdad es que en estos momentos nadie quiere ser al que señalan porque perdió su marca y pasa eso. Lo único es que no podés hacerlo muchas jugadas antes porque es más fácil que te conviertas. Pero en estas últimas, con locos tan grandes, sirve. Interesante el tema estratégico que plantea Román Cuello y para tenerlo en cuenta también, yo creo que los rivales no están acostumbrados a que suba el arquero en la última por la sorpresa y el riesgo que eso genera para propios y extraños. Hasta acá llega la marraqueta crujiente de hoy. martes doce de septiembre. Está ahora una mañana agradable, no está tan helado en la en la Araucanía, en la capital de la Araucanía, capítulo ciento dieciocho de esta marraqueta crujiente. Mañana vamos a estar con todo el análisis de lo que dejó la fecha del ascenso, la fecha veintiséis y ya nos empezamos a preparar para, bueno, hoy en la noche el partido de eliminatorias entre la selección de Chile y su similar de Colombia y también vamos a estar esta semana haciendo un pequeño resumen junto con Benjamín Espinosa de lo que dejaron los partidos de las eliminatorias, la primera fecha doble camino a el mundial veinte veintiséis de Canadá, México y Estados Unidos. Nos reencontramos mañana, quédense en la sintonía, ya llega la gran mañana universal con Carlos Agustín D'Artovic. Que tengan todas y todos un excelente martes. Chau, chau. Soy Roberto Negri Aburto, alcalde de Temuco y junto al Consejo Municipal te invitamos a conocer la Red de Salud Ciudadana de Temuco. Contamos con servicios innovadores y al alcance de todas y todos como lo es Alorred que comprende farmacia digital, telemedicina y atención domiciliaria exclusiva para mayores de 70 años. Infórmate más en www.saludtemuco.cl Cada mañana de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana La Marraqueta Crujente Una presentación de Vío Innova Somos una empresa de reciclaje de aceite de fritura Servicio gratuito para restaurantes hoteles locales de comida rápida Ofrecemos el mejor servicio en toda la región En menos de 24 horas retiramos de aceite Vío Innova Camilo Viejo Cajón kilómetro 4,5 Dijar Correas y Mangueras Industriales 32 años entregando soluciones al mundo agrícola forestal, ganadero e industrial Ofrece un completo stock de correas de transmisión mangueras de caucho y PVC cinta transportadoras uniones mecánicas abrazaderas acoples y productos para vulcanización junto a un gran equipo de servicio técnico en terreno Visite Dijar en la Torre Caopolical local 103 en Temuco teléfono 45221-5533 y en internet Dijar.cl Repuestos Marchand cuenta con nueva línea de repuestos para motores todo tipo de vehículos autos, camionetas mercado europeo asiático-americano Hyundai, Toyota, Kia Chevrolet, Mitsubishi importamos los repuestos que usted no encuentra en el mercado precios sin competencia calidad y seriedad que distingue a Sergio Marchand una voz autorizada en el mercado automotriz esperamos en cruz esquina Balmaceda en Temuco teléfono contacto 45231-7700 celular 997-1797-17 Freemac somos líderes en el sur del país en implementación de equipos de gastronomía manejamos una amplia variedad de máquinas para la industria panificadora y pastelera 35 años de experiencia nos hablan en el rubro y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención visítanos en Manuel Monce 618 al llegar a Lagos en Temuco y en Freemac punto CL La Cuadrada Pisa una explosión de sabor Huichahue 180 en Padre Las Casas Martín Lutero 02002 Santa Rosa Cornelio Saavedra 198 y Avenida Alemania 01690 en Temuco Whatsapp más 56 9 56 26 47 23 La Cuadrada Pisa la única cadena 100% de la región Tecnocouchul ofrece de todo para su vulcanización los mejores precios y el más completo stock en parches para neumáticos válvulas, pegamentos cámaras, contrapesos máquinas desmontadoras balanceadoras lanchas de vulcanizar pistolas de impacto visítanos en General Maquera 46B entre Miraflores y Balmacena en Temuco llámanos al 452 52 34 91 Repuestos Carven crucetas soportes de cardán ópticos y todos los repuestos para su camión Ford Cargo y Volkswagen Repuestos Carven en pleno centro de Temuco Centero 462 local 2 Fono Whatsapp más 569 33 35 60 86 si no lo tenemos se lo traemos en 24 horas 10% de descuento mencionando la publicidad de pasión de multitudes Supermercados Trébol una empresa regional 33 locales a su disposición Supermercados Trébol tu super vecino Graphicsur Temuco agencia de publicidad de impresión digital serigrafía profesional y más síguenos en redes sociales arroba graphicsur.publicidad más info en graphicsur.cl Aldunate 1201 en Temuco Mucha emoción Todo el deporte Pura energía Palabra que es deporte Todo el deporte Pasión de multitudes lo más todo el deporte Más